Hola, bendiciones, bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Angie Guerrero y yo y el equipo, obviamente les damos la formal bienvenida a un nuevo video, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, como siempre y como es costumbre en este canal, vamos a ver diferentes ejercicios, en este caso vamos a ver diferentes ejercicios de piernas, el modelo que veremos hoy compite y ha ganado en varias ocasiones en la categoría de Classic en el Olimpia, además tiene un campeonato de Arnold Classic en la categoría de Clásico, además tiene un canal de YouTube y realmente es un modelo o un prospecto que tiene muy buenas opciones, tiene 536 mil seguidores, a mí en lo particular me encantan los entrenamientos de piernas, es mi grupo muscular favorito puesto, obviamente digo yo por ser mujer podría ser así, pero las piernas es muy importante trabajarlas, muchas veces a los hombres no les gusta entrenar las piernas, a las mujeres si les encanta entrenar piernas y glúteos, pero los hombres tienden a descuidar esta área y es muy importante trabajar las piernas al igual que se trabaja el pectoral, entonces al tener piernas trabajadas podemos realizar los entrenamientos de una manera más funcional, además de que estéticamente obviamente nos vamos a ver mucho mejor, entonces si el video te interesa te invito a que te quedes hasta el final, pero antes de empezar si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas, es totalmente gratis, vas a recibir muchísima información referente al tema del fitness, también vas a recibir muchísimos ejercicios por diferentes modelos, porque estamos trabajando esta temática aquí en el canal, además de esto no olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando hay un video nuevo y a ti que te interesa saber quién carajo soy yo, puedes pasar por mi Instagram y también tengo un canal de fitness aquí en YouTube, no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad, dicha entonces está larga y te dio sin deducción, podemos empezar, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!